Y aquí tienes otra de las superunidades que solamente sabe encontrar en condiciones espectaculares Magic Auto Corp desde la ciudad señorial de Ponce donde la magia está hecha realidad Aquí tienes una Toyota Tacoma TRD Sport año 2011 con tan solo 16 mil millas Escuchaste bien Toyota Tacoma TRD Sport año 2011 con tan solo 16 mil millas Quiero que observes bien este video y si estabas buscando una pick up super nítida con un montón de extra Y en excelentes condiciones ya la encontraste en la ciudad señorial de Ponce Observe este video y arrancarás a buscar esta super pick up Mira su pintura metálica en relucientes condiciones Esta unidad te trae focos de niebla Esta unidad tiene el Skid Plate Super nuevo Esta unidad te trae estribos Bend visors Los aros son los aros Sport Mira sus aros de aluminio Mira sus gomas Dunlop en óptimas condiciones Observa la suspensión TRD El chasis En relucientes condiciones Mira que super nítida Se encuentra Se encuentra Esta super pick up Como te dije Chapaletas Estribos Bend visors Ella tiene unos cuantos accesorios que no tienes que gastar en ellos Mira que preciosa pick up Como te dije Toyota TRD Sport Año 2011 Mira la parte de atrás Mira su chasis Mira su quinta rueda Sus sopandas El diferencial En óptimas condiciones Sistema de shock absorber TRD Y sus sopandas Y observa por debajo Te quiero recordar que Magic Autocorp Todas nuestras unidades Entran al departamento de servicio Donde nuestros técnicos la inspeccionan Desde la A hasta la Z Y la certifican Y esta unidad se encuentra en óptimas condiciones Y esta unidad cuenta con toda su garantía de fábrica Y ahora quiero que veas el interior De esta super pick up Observa sus paneles En óptimas condiciones Cristales eléctricos Seguros eléctricos Bluetooth Mira su tapicería En impecables condiciones Mira la butaca del pasajero Observa sus alfombras Observa el dash Mira su palanca de cambios en piel Esta unidad Te trae auxiliar para tu iPod Esta unidad de CD Player Esta unidad para seguridad tuya De tu familia Y de tus vecinos Tiene cámara de reversa Esta unidad te trae cruz control Controles de radio en el guía Guía cubierto en piel En excelentes condiciones Como te dije 16,771,000 71,000 millas Solamente Mira el plafón Bueno Una super pick up Ahora quiero que veas la parte posterior Mira sus paneles Mira su tapicería Y mira el espacio de piernas Que amplio es Observa las super condiciones De esta mega pick up Ahora quiero que veas El área de carga Esta unidad Te trae pega o arrastre Para que puedas jalar tu bote Mira el área de carga O cualquier carretón Y mira el área de carga Que nítida esta Te quiero recordar Que Magic Autocorp Acepta tu trading Con o sin deuda Que tenemos financiamiento A través de todos los bancos Y que trabajamos Con todas las compañías De seguros Donde podemos Cotizarte la póliza Más económica Con mayor cubierta Para que el pago De esta super Tacoma 3D Sport Se acomode En tu presupuesto Y ahora quiero que veas Las condiciones Del motor Vamos a abrir por aquí Tienes un motor 6 cilindros Observa Las condiciones Escucha Lo silencioso De este motor Y por supuesto Ya verificado Inspeccionado Y certificado Por los técnicos De Magic Autocorp Dime que no está Espectacular Esta super Tacoma 3D Sport Año 2011 Que solamente Encuentras En la ciudad Señorial De Ponce Y solamente Se espera En conseguirlas Para ti Magic Autocorp Desde Ponce Solo en Magic Dime que no está